Buenos días, chicos de Tercero. Hoy vamos a aprender el adjetivo. Le tenemos en la página 114 y todos juntos vamos a leer el recuadro. Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre, que indican sus cualidades. El adjetivo concuerda con el nombre, el género y número. Ahora, si me seguís hasta aquí, os voy a proponer una manera de averiguarlo. Ahora, cómo es una cosa o cómo son unas cosas, su respuesta nos va a dar un adjetivo. Siempre tendrá que concordar en género y número. Eso ya lo sabemos porque hemos estudiado la concordancia con el género y el número. Os recuerdo, género, masculino o femenino. Número, singular o plural. Muy bien, pues así y con esto leído nos pondríamos a trabajar en las actividades. Antes de eso, vamos a ver unas poquitas en la pizarra digital porque tenemos dos ejemplos que podemos hacer juntos y que podéis ir mirando y comprendiendo mejor todas las actividades que vamos a hacer. Empezaríamos con arrastrar y llevar el adjetivo ligero. Imaginar a qué imagen tendríamos que añadirla. Ahora vamos con el adjetivo saltarín. De todas estas imágenes, la que mejor se nos adapta saltarín es el canguro. Y así sucesivamente. Sólido al castillo. Naranja a la naranja. Fresco a la naranja. Alado a la abeja. Exótico al canguro porque no es normal que tengamos un canguro cerca. Peludo, también. Gris al castillo. Pequeño a la abeja. Redondo a nuestra naranja. Y cuadrado al castillo. Todas estas palabras que aparecen aquí abajo son adjetivos. Podemos recordarlas para cuando tengamos que usarlas para una escritura. Ahora sí, vámonos al ejercicio número uno. El ejercicio número uno, tenéis que leer parte de la poesía donde empieza el tema siete. Poesía, la aventura de leer. Página 108. Aquí la tenemos. Vivía un viejo libro en una estantería. Porque nadie me lee. Lloraba cada día. Hasta que una mañana salió de casa a Keka y sin saber bien cómo, llegó a la biblioteca. No la voy a seguir leyendo porque se os haría muy largo. La termináis de leer vosotros. Y ahora sí, nos iríamos otra vez al ejercicio número uno, donde nos pide que busquemos en esta poesía adjetivos para completar con estos nombres. Iríamos después al ejercicio número dos, que es muy fácil, lo podéis hacer solitos. El tres también. El cuatro también. El cinco también. Es un poco larga esta página, pero cuento con vosotros para que trabajéis duro. El número seis, el número siete, el número ocho y el número nueve. El número nueve, escucharme con atención. No hay que copiar toda la poesía. Solamente copiaremos de color azul los adjetivos y de color rojo los nombres. Si a alguien le apetece escribir y hacerla muy bonita, pues yo no le voy a obligar a no copiarla. ¿Vale? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!